Para interactuar con la población y demostrar el conocimiento adquirido, estudiantes de primer semestre de la cadera de artes plásticas, realizaron la tercera feria denominado Interacción Social. Esta es la asignatura de técnica de materiales. A partir del conocimiento que van adquiriendo los estudiantes en la asignatura, vayan compartiendo con lo que es la comunidad, en este caso la comunidad estudiantil, padres de familia, estudiantes que pueden acercarse para poder ver todo el proceso que implica hacer y elaborar diferentes herramientas. Los participantes que están ahora son estudiantes de primer semestre donde están mostrando el proceso de realización de diferentes materiales como ser la elaboración de acuarelas, elaboración de pasteles, canutos, difuminos, rodillos que se utilizan para las diferentes técnicas como ser la pintura, escultura, grabado y cerámica. También tenemos varios materiales como elaborar las paletas para óleo, como elaborar herramientas para modelado. Los compañeros mismos están demostrando las diferentes técnicas que han ido desarrollando en este tiempo y también los materiales que van a utilizar a lo largo del camino en la cadera. Todas las obras que están viendo en este momento, algunas están a su disposición para venderlos. Con esta feria también queremos incentivar que la sociedad podamos dar un aporte al medio ambiente también y más que todo el reciclaje que nosotros también manejamos mucho en la cadera.